¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, incluida todas, mira, una gran orquesta de 40 maestros, algo así, acompañando a Plácido Domingo. ¿Cuál será el rey de los instrumentos? ¿Cuál será el más admirable, el más admirable, el básico, el que puede abordar todo sin necesidad de apoyo de los demás? Diría que el violín. Sí, sí. Sí, 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 es el que siempre está en donde sea. Un timbalazo, mil pesos, un timbalazo, dos mil pesos, por lo mismo, porque ellos son los que siempre están, ahora sí que, como decimos nosotros, batiéndose a la hora de tocar. Pues no entendí muy bien eso, pero... Yo creo que es el piano, ¿no? El que abarca todo. Pues yo diría que la guitarra. Porque el piano requiere de un espacio para tenerlo. Si lo quieres llevar, no lo puedes. No, no, es que no es... Entonces la flauta sería la campeona, pues la metes en una bolsita de plástico. O el triángulo o las claves. Sí, no, no. Yo digo que el piano, tú has comentado que en alguna serenata treparon un piano y la fueron a dar a un camión de esos de mudanza. Yo también creo que el piano. Todos los grandes compositores, primero en piano y luego ya hacían conciertos para otros instrumentos. No, pero también los violinistas han realizado obras maestras musicales. Yo no creo que el piano, porque el piano no puede entrar en, ¿qué te gustaría? En algo huasteco, ¿no? Y por ejemplo el violín sí entra en el huasteco, en el huapango, en los zones, en los falses. Incluso el violín fue el instrumento el que primero evolucionó así desenfrenadamente. O sea, fue el que arrancó con toda la modernización, digamos así, de un instrumento. Y ya después los demás fueron evolucionando poco a poco. Pues unos dicen que efectivamente el piano y otros que el violín ya ha sido una alegata que no ha terminado y seguirá. ¡Gracias! ¡Gracias!